¡Hola gente! ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida nuevamente a otro capítulo de Dama a la Cancha En este caso, bueno, como pueden ver, estamos en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Vinimos a ver justamente el clásico Santa Fecino Uno de los clásicos más importantes e interesantes que tiene nuestro fútbol Uno de los más pasionales Un clásico que tiene muchísima historia Se han enfrentado tanto en el amateurismo, Liga Santa Fecina y en el profesionalismo, obviamente 141 partidos, el historial lo lidera Unión Un partido que la verdad tenía muchas ganas de venir a ver Los dos vienen mal, en realidad En la realidad, Colón es el único equipo que perdió sus tres primeros partidos Está sin puntos en zona de descenso Pero recordemos que el último de la tabla general desciende Al ser el único que no tiene puntos Está hoy en zona de descenso, pero falta un montón Unión tiene dos puntos Empató dos partidos, perdió uno Los dos vienen mal Unión un poquito mejor que Colón Espero que lo disfruten, que les guste Sin más que agregar, gente ¡Vamos a la cancha! ¿Qué pasa con los muchachos de Recibimientos Tatengue? Bueno, estamos acá con los muchachos de Recibimientos Tatengue Que, bueno, se dedican a organizar los recibimientos, ¿no? De Unión Y, bueno, les quería consultar cómo ¿Qué se siente eso de organizar el recibimiento para su club? Y, bueno, la verdad que Esto es todo por amor Todo el amor por la camiseta Somos todo un grupo de hinchas, de socios Que durante la semana, básicamente, lo que hacemos son planificar cada recibimiento Siempre pidiendo permiso, todas esas cuestiones Y tratar de juntar un poco de plata con todo lo que son las rifas y cuestiones así Y también gente y otros hinchas que nos van donando Y así vamos organizando todo Nos llena de orgullo estar acá, tener el privilegio de poder formar recibimiento Acá nosotros somos todo un grupo que vas a ver diferentes edades Tener mujeres, chicos, más grandes, todas las edades lo vas a ver Y mientras todos estamos, todos vamos para el mismo lado Para Unión Para que cuando entre, Unión se sienta recibido como se lo merece para nosotros ¿Cómo se vive el Clásico? ¿Cómo lo viven ustedes? Y es una fecha especial, siempre La fecha del partido que siempre queremos ganar Y este recibimiento, obvio, que va a tener un plus por el partido que es Ya estamos preparando de todo Si ven atrás, toda la gente que nos vino a colaborar Que son hinchas, que a través de las redes Hicimos, digamos, un mensaje de difusión Y es gente que se acercó, se acercan con sus hijos, vienen con los nenes Las familias vienen, nos ayudan a hacer las banderas Cortar papelitos Y bueno, ayudando entre todos, Unión Mirá, si querés fijarte, mirá todas las banderas que pudimos hacer Y todo esto es con una rifa que nosotros vendemos Y colaboraciones de la gente, Unión Todo a pulmón hecho con colaboraciones de la gente Rifa que vendemos, ayer hicimos una rifa Todo lo que nosotros lo trabajamos, lo trabajamos por Instagram, por Twitter Todo el recibimiento Tratamos más que nada, como ya dijimos Que el equipo venga, se sienta, que Unión No tanto el equipo, no importa Nosotros siempre decimos, no importa a los jugadores, quien esté Si no, Unión se sienta recibido como se lo merece Sabanero, 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 que amargados se temen Cada vez nos falta menos, para volverlos a ver ¡Vamos, Unión! Dale unión, amigo, dale unión ¡Vámonos a Tengel! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Vámonos a Tengel! ¡Vámonos a Tengel! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos con el gordo Belgrano! ¡Y tiburón, siempre solo, desde esa tu vida! ¡Vino al mudo, cagado! ¿Cómo vive...? Vamos con el picante Pereira acá ¿Cómo vive el clásico de hoy? ¿Cómo se vive acá en Unión? A full Ya nos vamos a ir a primero, ahora en un ratito Estamos desde las 10 de la mañana con un perrecito Con unos angustitos acá de previa y rosaditos ¿Qué significa para ustedes este clásico? El partido del año El partido que estamos esperando ¿Algún resultado para hoy? No, no Pero siempre, como siempre, sabemos lo que pasa ¿Qué tal está eso? ¡Freguita, fresquita, fresquita! Un loco, un break! De la banca de verdad Todos saben que es la gente Que es el señor de la ciudad ¡Vamos! 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 Cádenas! ¡Gracias! 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 Muchachos de la banda del Barril, ¿cómo palpitan este clásico? Muchachos, que... Como la historia manda, como la historia manda Hay un solo dueño en la ciudad, se unió en el Santa Fe Así que hoy va a ser como la historia manda El Santa Fe manda el Tate No hay otro Me gusta eso, estoy muy de acuerdo con la división del Caballero Tenemos un invitado de Mar del Plata La Peña de Maverite Acá llegamos con la gente de la filial Hoy tempranito, acá los pibes nos recibieron Un 25 puntos 10 puntos, comimos, chupamos Nos reímos, contamos en éxito Hicimos amistad, como siempre la banda del Barril Toda la gente 25 puntos y las gracias de toda la gente de Mar del Plata Para la gente de acá Clavamos 11 en un micro Que tenía una silla, que era como una L Así, de madera Durísimo el viaje, pero bueno Todo por estar acá, contentos Compartiendo un gran momento con esta gente Y después, por la alegría Por la alegría que se viene Hoy vamos a vivir el recibiento más histórico De todos los clásicos de Santa Fe Hoy vamos a hacer historia una vez más Yo quiero hacer una mención para el cocinero Loro Que se pasó con la comida Espectacular, la verdad lo hice Y aparte, hoy va a haber OVNI Santa Fe Son los raza puta que se van a ir a otro planeta Se van a ir a otro planeta Los raza puta se van a otro planeta Raza puta Raza puta Raza puta Raza puta Chau, chau papá Bueno, vos que viniste de acá Es espectacular No, gracias a usted muchacho Vos sabés que va a volver a ver 100 puntos de Santa Fe Gracias, gracias por, escuchá Por hacer cartas a Santa Fe Y compartí con nosotros Y por estar dentro de la vereda correcta Por estar dentro de la vereda del dueño de la ciudad En la ciudad manda unión No hay otro Loco, no parás de decir verdades Por favor vestite, está en pista boludo ¡BRAVO! ¡Date! ¡Aleluya! 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 ¡Y luchas que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digas, lo que diga lo demás! ¡Yo te sirvo a todas partes! ¡A beDay que quiero, va! ¡Aleluya! ¡Vos сам mi amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no querían los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. ¡Aquí vos son mi amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no querían los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Aquí vos son mi amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no querían los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Aquí vos son mi amigo! Esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no querían los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Aquí vos son mi amigo! ¡Aquí vos son mi amigo! ¡Aquí vos! 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 ¡Aquí vos A estos lobos, a esos putos les tenemos que ganar, a esos putos les tenemos que ganar. Esa alegría, como no voy a alentar, el sentimiento nunca se termina, llegan los lindos, juntos los trapo, yo les conozco por la vida de ti, esta es tu hinchada, esta es tu gente, el sentimiento es hasta la muerte, como no voy a alentar, si se durmió. Esa alegría, como no voy a alentar, el sentimiento es hasta la muerte, vamos a ganar, y dale, 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 Toma, toma. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡¡Al musicuh! ¡Te vinimos a letar hoy y nos podes perder! Mira la banda como está conmigo y algo más, la bomba siempre carnaval. ¡Gracias por ver el video! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Para ganar. Y bueno, con la gente de Unión acá de fondo les doy la despedida de este vídeo, Y la gente de Unión sigue, por más que ganen, pierdan, empaten Es como una tradición acá, no importa el resultado Ponen un poquito de música y listo Más allá de que tuvieron un gusto amargo Porque en el primer tiempo lo dominó, fue mejor En el segundo Colón terminó mejor parado, lo empató Y terminó siendo justo por esto, ¿no? Un tiempo para cada uno, para mí En el primero, Unión pudo haberle hecho más goles No lo liquidó y en el segundo Colón lo empató y lo pudo haber dado vuelta Así que, nada, gente, muchas gracias a Leo Russo A todos los pibes de la banda del Barril A toda la gente de... Bueno, el recibimiento está teniendo que ayer me abrieron las puertas Para que pueda ver cómo era toda la movida Saludos para todos Pónganle me gusta, comparten el video Suscríbanse, por favor, hazme ese favor Y nada, nos estamos viendo la semana que viene, gente Vamos a la cancha